Cuando yo multiplique a la primera fracción por 2, acá me quedaría 2, acá me quedaría 2 para la siguiente, acá me quedaría 2, acá me quedaría 2, acá me quedaría 2 y evidentemente a este también estaría multiplicado por 2. ¿Listo? Mira, ahí está. O sea, ¿por qué yo lo he multiplicado por 2? Porque date cuenta que los factores que hay en cada uno de los denominados de las fracciones se diferencian en 2. O sea, ¿por qué quiero hacer eso? Porque quiero trabajar con lo siguiente. Si tú te das cuenta, para esta fracción yo le puedo dar forma de la siguiente manera, mira. 1 medio menos 1 cuarto. Mira, si tú multiplicas o haces la operación acá correspondiente, te va a salir esto, te va a salir esto. Vamos con la siguiente. Para este, mira, ve, te quedaría 1 cuarto menos 1 sexto. Para la siguiente me quedaría 1 sexto menos 1 octavo. Para la siguiente me quedaría 1 octavo menos 1 décimo. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta donde, hasta el último, ¿sí o no? Hasta el último de acá. Entonces, ¿cómo me estaría quedando? 1 sobre 20, ¿no? Menos quién? 1 sobre 22, ¿no? Date cuenta que solamente vamos a trabajar con el lado izquierdo y derecho. Date cuenta que no le puedo hacer nada. No puedo reducir nada. Todavía lo mantengo ahí. Ya, lo voy a mantener ahí. Ya, ¿qué más podemos hacer por acá? Date cuenta que nosotros podemos eliminar así, ¿ve? Eliminamos, 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 eliminamos. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1 medio menos 1 sobre 22. ¿Dónde vamos a sacar mínimo común múltiplo? Que me quedaría 22. 22 entre 2, 11 por 1, 11. 22 entre 22, viene a ser 1 por 1, 1. Ya, pues ya es negativo que se le agrega, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 10 sobre 22, ¿no? Ahí está. Fíjate bien cuánto nos está quedando en esta expresión. 10 sobre 22. Muy bien. Ya, pues, ¿qué más podemos hacer por acá? Fácil, mira, ve. Mitad, mitad, ¿cuánto me quedaría? 5 sobre 11. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Acá, ¿no? Lo vamos a igualar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? 5 sobre 11 es igual a qué cosa? Al doble de n más 1. ¿Sobre quién? Sobre 5n más 2, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Pues, evidentemente, vamos a pasar a multiplicar, ¿no? Ya, pues, ¿cuánto nos estaría quedando por acá? 5 por 5n sería 25n. 5 por 2 sería 10. 11 por 2, 22. Pero este 22 multiplica con n, que sería 22n. Más 22 por 1 sería 22, ¿no? Ya, pues, el 22 pasa por acá, sería 3n. El 10 pasa al otro lado, sería 12. El 3 pasa a dividir. ¿Y n cuánto vale? n vale 4, ¿no? O sea, que la resta...